Este niño júnior hace más de tres meses que está con la sospecha de leimaniasis. Inició con una picadurita de un mosquito y se puso un puntico moradito y se fue avanzando. Al fin que dimos cuenta que fue leimaniasis, ya ahí nos trajimos al hospital del corregimiento de Santa Cecilia, al puesto de salud. Ahí dimos cuenta que salió positivo el niño con leimaniasis. Y de ahí luego iniciamos con el seguimiento del tratamiento al niño. Entonces nos tocaba trasladar de nuestra vereda a La Palmita aproximadamente cuatro horas y medio. Llegar a la carretera, luego pues nos tocaba coger el chocho. Cientos de personas con leimaniasis cutánea que viven en zonas rurales dispersas de Colombia tienen acceso limitado a los servicios de salud debido a barreras geográficas, culturales y económicas. Esta combinación de circunstancias dificulta recibir un diagnóstico y tratamiento oportunos y sobre todo monitorear la adherencia y los resultados del tratamiento, ya que requiere varias visitas de control después de completarlo. La alternativa que usó CIDEIN para mitigar esta problemática es utilizar las aplicaciones móviles para realizar el seguimiento al tratamiento de la enfermedad. Estos datos que captura la aplicación y las fotos son subidas a una plataforma donde el médico las puede ver desde una zona alejada para determinar si el paciente curó o falló. Pues a mí me pareció muy fácil, porque con un seguimiento que se hace, o sea, va de la mano, todo, o sea, la misma aplicación usted indica lo que usted tiene que hacer. Si no hubiera podido, o sea, que me hicieran el seguimiento, me había tocado caminar más de dos horas con ellos, casi dos horas. Y pues me quedaba duro porque la mayoría del camino es subiendo, es subida. Esta aplicación es muy útil y es muy buena y a nosotros en el programa de ETB de la Secretaría Departamental de Salud nos sirve para implementarla. Seguirla implementando para hacerle el seguimiento a los pacientes en el departamento, pues ya que es una zona donde aparecen muchos casos e implementarla en otros municipios como Mistrato, donde se dan muchos casos de leishmaniasis. A mí me parece muy bueno porque es mejor porque el líder esté verificando cada tres días porque es que si no lo verifican, de pronto puede pasar alguna anomalía en el tratamiento al niño, entonces me parece muy bueno. Gracias.